A través de las redes sociales se difundió un video mostrando a integrantes de la operativa MZ del cartel sinaloense practicando el tiro al blanco en alguna parte de Zacatecas, estado en el cual mantienen una guerra con la nueva generación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.